SENDERISMO NOCTURNO 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 Esperamos que estos consejos os sean de utilidad si os vais a iniciar en el senderismo nocturno, que creo que merece la pena probar la experiencia y comentaros que en este caso hemos elegido una ruta por el Valle de la Fuenfría, que ha consistido en subir hasta la paradera de Navarulaque, Mirador de los Poetas, y como hemos dicho, hemos utilizado para subir una senda, mientras estaba atardeciendo que teníamos luz, y vamos a hacer el regreso por una pista forestal para evitar posibles temas de caídas e incluso pérdida de desorientación. Además, sí, hemos estado en el Mirador de los Poetas, el track de la ruta os lo dejaré en la descripción del vídeo, y nada más, espero que estos consejos os resulten muy interesantes y nos vemos en el próximo vídeo de senderismo y campismo con JJ. ¡Hasta luego, senderistas! ¡Suscríbete al canal!